Yo creo que en la vida todo es un aprendizaje, Sofía. Yo creo que es una vida. Pero ¿cómo fue ese atropello? Si no me hubiera pasado ese acontecimiento, no sería la Susan León de hoy. ¿Tú dices que te calatearon? Claro que sí, claro que sí. Había, dijeron, tenemos que, en el libro también está. Dijeron, estábamos ahí, nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes tenemos que ver si están bien, si las han tratado mal, si les han hecho algo a la fuerza. Entraron tres médicos legistas. No, violación no. Pero algo a la fuerza que quieren. No, sí, es que nos habían, que no habíamos querido y nos habían forzado, ¿no? Entonces yo agarré y dije, ¿pero qué significa esto? No, sí, 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 por favor, quédense en ropa interiores. Yo lloraba, Peluchín, yo lloraba y no podía decirle a mí la humillación que como mujer tuve, como mujer tuve, y estás en cuatro paredes, tienes el escándalo afuera de todo el país, ¿no? Tienes todo el escándalo hablando de ti, cualquier cosa, ¿ya? ¿Y tú qué tienes? ¿Gritar? Alguien te va a hacer caso. Gritar más de ti en ese caso, estás en tu poder, el poder era de ellos. Ahora, tú también, en ese momento, eras la chica más deseada. Bueno, 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 y como él, hay otras personas más que también... Pero por eso te digo, y él, de alguna manera, a ti te pueden haber contado que era un vendedor de café, pero mucha gente sabía que él era el narco más narco de todos los narcos de este país. Bueno, yo no, yo no, Peluchín, y yo, si mucha gente lo sabía, yo era un artista y soy un artista. ¿En qué momento te diste cuenta? Dedicada a la televisión, a trabajar como hoy, hasta hoy, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, es lo único que ha hecho en mi vida y lo que necesitas hacer. Ok, entonces, ¿en qué momento Susa León se da cuenta de que había estado tratando con el hombre? Escúchame, cuando aprendo la televisión, aprendo la televisión y digo, ok, ¿qué? No lo puedo creer. Esta es la persona que me llamaba, ahí me doy cuenta, Sofía. Ahí se me cae el mundo y digo, no puede ser. Y ahí ya me imaginé la notificación. Que se te venía la noche. Se me venía la noche. Y punto, nada más, así fue. ¿Alguna vez saliste con él a comer? No, jamás, jamás, jamás. Se hablaba por teléfono. Solo por teléfono y aquella vez que yo fui al contrato. Lean el libro, ahí está. ¿En cuánto tiempo entonces duró esta amistad? Él me dice así, porque él se enamoró. Yo te voy a decir por qué dices la confianza de Monita. Yo antes tenía los dientes, los dos dientes salidos. Como conejito. Como conejito, algo así. Y bueno, me echó el tratamiento dental y todo. Y yo en el 94 no lo tenía, como lo tengo ahora. ¿No? Esta sonrisa no la tenía. Pero no te decía conejita, te decía bonita. No, pero es que así en Colombia era así o qué sé ya. ¿No has declarado a los medios que el Vaticano era simpático? Yo siempre dije que a mí no me trató mal. Yo siempre dije que fue un caballero. Yo siempre dije que cuando llegué al lugar que era su lugar, yo fui tratada muy bien. Como cualquier empresario que te trata bien. No haberte enterado y prendido, encendido la televisión, como tú dices ese día, ¿podría haber continuado algo? No sé. Si yo no hubiera nacido, hubiera sido otra persona. Si no hubiera sido artista. No, pero, no, pues, pero. No lo sé. Son preguntas tan difíciles. Si tú seguías o te parecía interesante y a él le gustaba tanto, de repente. Estoy tan orgullosa de ser la que soy hoy, que no sé qué hubiera pasado si hubiera mirado más allá de lo que vi. Pero estoy orgullosa de qué, ¿no? Porque para mí uno de los sentimientos van a... Como te digo, no sé, lo conocí poco. A ver, de repente a la gente... Pero tanto que los medios, perdón, tanto que los medios señalan que le puso matrimonio. O sea, eso... Es verdad, Sofía. Si una persona... Entonces una vez y todo. Y hablas por teléfono. Yo hablo... A mí me gusta comunicarme. A mí me gusta mucho comunicarme con la gente. Entonces, yo me comunicaba, pero nada más allá. Yo en Lima y el pata en otro país. Y yo hablaba, hablaba, hablaba. ¿Cómo se dio esa propuesta? Esa comunicación que tengo yo, esa manera de ser yo, eso fue lo que le gustó. Y yo creo que de pronto un día me dijo, ¿sabes qué? Dame un año de... Dame un año, espera un año, que yo quiero casarme contigo, quiero algo serio. Yo me reía porque siempre me parecía... Esa se quería retirar y quedarse con esta belleza. Mira, si tú supieras, Sofía, todo lo que a mí me han propuesto en esta vida. Y yo me he reído. Haciendo la chica de la rosa, teniendo el programa fantástico que... Así es, así es. Una noche con Susa. A mí me han propuesto de todo. De todo en esta vida. Tú no te puedes imaginar. Las propuestas siempre estarán. Pero tú eres quien las acepto o no. Yo creo que este libro es una reivindicación al daño que me causó en ese momento la prensa, al daño que me causó el gobierno, al daño que me causó todo eso. Hoy en día y precisamente mirando todo hacia atrás, como lo estás diciendo, ¿qué piensas de él? Después de todos estos años que han pasado y de todo lo que también se te involucró. Una persona que lamentablemente encaminó su vida hacia el lado oscuro, ¿no? Hacia el lado oscuro, hacia el lado donde no debía. Yo creo que yo lo que vi de él, lo único que siempre rescaté, es que una persona que no tomaba, que no fumaba, que estaba lejos de los vicios. Sin embargo, era tan... Porque no los consumía, pero hacía que se los vendan a los demás. Imagínate, imagínate. Y una vez yo le decía, pero qué raro, conversando en el día del evento, yo le decía, pero qué raro personaje eres tú, le decía. No, que la droga es una cochinada, la droga no sé qué. Yo le decía, pero qué raro, pero te has drogado. Antes nunca, nunca, si supieras de qué está hecha. Yo comencé a sacar mi línea por ahí, pero nunca descubrí. Sí, nunca descubrí exactamente qué era, quién era. Ahora, no sabemos, sí, nos está sintonizando, pero si él está frente al televisor y tú tienes la oportunidad de decirle algo a él, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que el libro me gusta, que el libro me gusta. Yo creo que agradezco a Hugo y, bueno, las declaraciones que él ha dado hacia mi persona también son bastante certeras. Es la verdad, es lo que sucedió y, bueno, es parte de mi vida y nunca lo negaré. Nunca lo negaré y que Dios le dé la libertad y la fuerza para seguir adelante. Bueno, Susana, muchísimas gracias por haber venido, por, como siempre, encarar y contar tu verdad. Como siempre, así tiene que ser. Bueno, muchísimas gracias. Y éxito también.